Hola, soy Mayon y en este capítulo vamos a hablar sobre la gestión del ruido con una serie de elementos VST, de plugins VST, que os voy a ir mostrando. Esto que estáis escuchando es la situación en la que yo generalmente grabo. Si prestáis atención se oye la televisión del cuarto de al lado, a mi mujer hablando. Esto es lo que hay. Vamos a tratar de quitar todo este rollo. Lo primero que vamos a ver es lo que es una puerta de ruido. Entonces tenemos aquí que le damos a la opción. Lo estoy haciendo con Reaper, pero esto lo podéis hacer en cualquier DAW e incluso en OBS. Lo que voy a añadir es un módulo y lo primero que vamos a aprender a hacer es visualizar el ruido. Entonces lo voy a dejar puesto el ruido durante todo el tiempo, aunque resulte un poco molesto, para que veáis como desaparece. Entonces voy a cargar un analizador de espectro. ¿Veis? Esto es el analizador de espectro. No tiene mucho misterio. Aquí estaríamos, por ejemplo, en los... lo miráis aquí abajo... a los 6.000... aquí estaríamos en los 20.000... ¿Veis? Y todo esto es... bueno, pues mi voz son estas rayas rojas y todo el resto que veis ahí como granuladito es el ruido. El ruido que estamos produciendo es que estamos escuchando. ¿Vale? Entonces es importante ver cuán ruidoso es esto. El primer concepto que vamos a ver es una puerta de ruido. Entonces yo voy a añadir otro... otro VST, ¿vale? El que he añadido este primero es de los Reaplugs. Os recomiendo que busquéis Reaplugs. Pero bueno, si lo estáis haciendo en Reaper, ya te vienen. Si lo estáis haciendo en otro... en OBS o en cualquier otro sitio, buscad Reaplugs en Google, instalad los de 64 bits y tendréis todos los VSTs. y VSTs para poder utilizar en OBS incluso. Entonces, bueno, vamos a añadir uno que es una puerta de ruido. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esta misma. Y, bueno, lo que la vamos a poner por encima para que se refleje lo que hace esto. ¿Vale? De hecho, esto lo vamos a tener aquí separado. A ver cómo lo pongo por el tema de la cámara. Es que he puesto la cámara un poco grande. Pero bueno, ahí está mejor. Vale. Entonces, ahí tenéis el espectrógrafo. ¿Lo veis? Y la puerta de ruido la tengo aquí. Si yo me voy a callar para ver hasta qué nivel hay el ruido... Y lo que hago es levantar el potenciómetro de la puerta de ruido hasta el punto donde ya no la abre el ruido. Apreciáis todo el espacio negro. Esto quiere decir cuando no estoy hablando. Ahora, atender una cosa. Si hay un ruido, la puerta de ruido funciona como sigue. Yo lo tengo puesto aquí ahora mismo a menos 44,9 dB. Quiere decir que cualquier cosa que no llegue a 44,9 dB no va a abrir la puerta. Yo me voy a callar. Vemos que el ruido está por debajo de 49 dB con lo cual no va a abrir la puerta. Pero, atención. Cuando yo abro la puerta, cuando mi voz abre la puerta porque supera este límite, este threshold, tenéis que entender que entra mi voz justo con el ruido. Ahora, probablemente no estáis apreciando el ruido. ¿Por qué? Porque mi voz es mucho más potente que el ruido que venía. Con lo cual, eso es lo que se llama la relación señal-ruido. Si la relación señal-ruido es muy grande, hay mucha señal frente a poco ruido, podéis utilizar esta técnica. De ese modo, ya no escucharéis a la gente del otro cuarto, porque mientras estáis hablando, la persona que lo escucha, o sea, lo que está grabando, básicamente es tan alto ese ruido, esa voz mía es tan alta, que tapa al ruido que se está produciendo en ese momento. Solo cuando yo me callo es cuando escucharíamos el ruido si quitamos la puerta de ruido. Lo vamos a comprobar de nuevo. Ahí veis el espacio negro que se genera en el espectrograma. Y ahí veis otra vez el ruido, y de hecho en la grabación seguramente habéis escuchado hablando a mi mujer. Entonces, esto, la puerta de ruido, funciona bastante bien. Si yo la tengo activa, cuando me callo, cualquier cosa que no supere el umbral que le he puesto, el Threshold, tengo un silencio absoluto. ¿Cuál es el problema con esto? Que si la señal que está generando ruido es demasiado intensa, mi voz no la va a tapar o no la va a tapar tanto y se va a seguir notando. ¿Cómo podemos probar esto? Muy sencillo. Lo podemos probar poniendo un ruido que sea un volumen un poco superior. Voy a producir un ruido, que es un ruido rosa, se llama... Voy a quitar la puerta para que escuchéis el ruido. Ese es el ruido que yo he metido. ¿Vale? Ese ruido, si yo tengo una puerta de ruido... Cuando estoy callado no se escucha. Pero ahora que estoy hablando, como la señal del ruido es muy alta respecto a mi voz, pues vais a poder escuchar perfectamente el ruido mientras yo hablo. Ese es el que se oye cuando yo estoy hablando. Pero si me callo, la puerta se cierra y no pasa absolutamente nada. Ni mi voz, ni el ruido. ¿Qué hacemos cuando tenemos este tipo de situaciones? Bueno, cuando tenemos este tipo de situaciones podemos solucionarlas con un otro elemento que se llama un expander. ¿Vale? Vamos a un momento a quitar... Bueno, no, lo vamos a dejar puesto. Vamos a quitar la puerta de ruido. Con lo cual ahora se hace el ruido incluso si yo me callo. Y vamos a instalar un expander. Vamos a añadirlo. Rea.js El rea.js es un VST que contiene un montón de ellos. Entre ellos un expander. No me acuerdo de fácil de dónde está. Vale. Aquí está ahí el expander. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por detrás del espectrógrafo. ¿Cómo funciona un expander? Un expander lo que hace es, para los sonidos que llegan a un nivel determinado, los baja. ¿Vale? Los comprime como un compresor y, bueno, el resto lo deja funcionar. Digamos que lo tiene como expandido. Entonces, por ejemplo, vamos a probarlo con los parámetros que yo suelo ponerlo. A 68 decibelios. Y un 3 a 1. ¿Vale? Una compresión 3 a 1. Entonces, como veis, ahora mismo, ya no se oye tanto el ruido cuando yo estoy hablando. Si os fijáis en el espectrograma, al callarme, se ve cierto nivel de ruido. Pedorrea un poco. Lo escucháis. Pero, si yo quito esto, fijaros la diferencia. Puedo seguir trabajando con el expansor. ¿Vale? Pues, si veo que no lo consigo callar así, puedo intentar subirle un poco más la compresión. Pues, por ejemplo, aquí lo tendría ya puesto a 60 decibelios y una compresión de 5 a 1. ¿Cómo se ve? Bueno, pues ya quito casi todo el ruido. Y, ojo, que el ruido que estoy quitando es bien alto, ¿eh? Fijaros que voy a quitarlo para que veáis el nivel que alcanza en el vúmetro. O sea, es un ruido de casi 50, 50, menos 50 decibelios. Eso es mucho ruido. Vale. Pues, entonces, jugando con el expansor, lo que podéis hacer es conseguir, precisamente, ese efecto. ¿Vale? Voy a bajar un poco el ruido porque esto es exageradísimo. Si estáis grabando así, simplemente dejad de grabar. Vale. Le he bajado un poquito el ruido, pero para que sigáis viendo, veis, yo cuando hablo, pues, el ruido ya no lo escucháis, gracias al expansor. Pero, si me callo, ocasionalmente se oye el ruido, ¿vale? Es que es muy ruidoso. Vamos a quitar el expansor. Entonces, estamos pasando de este nivel de ruido a este nivel de ruido. ¿Qué es lo que yo haría? Podéis combinar. Podéis poner una noise gate, ¿vale? Que la configuráis al nivel del ruido. Y luego, cuando ya abrís la puerta, ponéis el expansor. Como veis, mi voz se entrecorta un poco. Eso se puede corregir simplemente bajando la compresión, bajando un poco el ataque. Y, bueno, pues, ahora puedo bajar un poco más el nivel del ruido. Y entonces, ahora, cuando hablo, ¿vale? Vamos a subirle un poco el release. AC, AC. Ahora ya se me entrecorta menos. Entonces, fijaros que ahora, cuando AC. Así. Vamos a ponerle menos ataque. AC 15. Bien. Pues ahora, como veis, cuando yo hablo, el ruido casi no se oye. Por la parte de que está el expansor. Y, sin embargo, cuando me callo, lo que lo corta es la puerta de ruido. ¿Veis la zona negra que se genera cuando me callo? Es que ha cortado totalmente. Y, si os fijáis, el expansor lo que está haciendo es reducir el ruido que produce, que está restándolo, ¿vale? Entonces, ahora voy a quitar el expansor para que veáis cuando hablo cómo se escucha el ruido. Pero, como está puesta la puerta, no cuando me calle. Ahora me pongo a hablar y se escucha el ruido de fondo un poco, ¿vale? Porque está quitado el expansor. Es, bueno, pues cómo funciona lo del expansor. Hola, AC. Ahí tenéis el ruido de vuelta. Lo he subido un poquito para que se note más en la demostración. Pero, vamos, si no, simplemente con los cascos, pues lo escucharíais. Bien. Eh... Esto son con... No, lo vamos a... Espérate un segundo. Lo vamos a poner. AC. AC. Bueno, esto es con plugins gratuitos. Hay un plugin que es brutal como hace esto. Es también mezcla de expansor y de... De expansor y de... Lo diré. De puerta. Que se llama Waves. El NS1. Waves NS1 cuesta unos 30 euros. Pero es un VST de una calidad brutal que ahora vais a ver, ¿vale? Vamos a añadirle. Vamos a quitar esto. Con lo cual ahora se oye todo el ruido y toda la verbena. Bueno. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ahí. Vale. Entonces, ya veis aquí el NS1 que ahora mismo sigue sin hacer nada. ¿Lo veis? ¿Por qué? Está al cero, ¿vale? Esto funciona solo con este dial. Es... Inteligente. Analiza lo que está escuchando y decide qué es lo que tiene que cortar. Fijaros cómo funciona. AC. 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 Olala. Ya está. Fin. Ya no veis nada. Y fijaros cuando me calle cómo se ha reducido brutalmente el nivel de ruido. Me voy a callar para que veáis claramente en el espectrógrafo. Como esa neblina se ha reducido muchísimo. Vale. Tenéis esta zona, pero voy a callarme otro rato. Sin el módulo. Entonces, es brutal cómo funciona este módulo de verdad de pago. Merece la pena. Porque os fijáis lo bien que se carga todo el tema del audio. O sea, es que del ruido. Es como si estuviera en un estudio de grabación. No me hace los entrecortados de voz que hace cuando hacemos mal lo del expander. Y bueno, pues ya veis el resultado. O sea, 30 euros. El NS1 es un módulo brutal. Lástima que sea tan caro. Me parece caro. La verdad. Aunque lo he visto por 70 euros. Está ahora en 30. No lo sé. Ahí lo tenéis. Lo tenéis. Que me voy a callar para que volváis a ver cómo deja limpita la señal. Hasta el punto de que no se escucha. Y ojo, sigue estando el ruido aquí. Si yo quito el NS1. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el ruido. Entonces, bueno, este NS1 de Waves. De la marca Waves. Lo pone aquí Waves. Es tremendo. 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 Yo cuando lo probé, flipé en colores con él. La verdad. Pero bueno, ahí lo tenéis. Vamos a hacer una prueba más con otro software que también vais a flipar. Funciona bastante bien. Que es también gratuito en este caso. ¿Vale? A lo mejor no funciona tan, tan bien como el NS1. Pero tiene unos resultados sorprendentes. Que es el plugin de dentro de Reaplugs. Insisto, esos plugins son gratuitos. Dentro de Reaplugs uno que se llama Reafir. Vamos a... Voy a buscarle para añadirlo. Vale. Ahí lo tendríamos. Vamos a quitar el NS1. Ahora escucháis el ruido. Vale. Y entonces, esto de lo que se trata es de... En la... En el EQ. Vale. En la ecualización. Lo quito. Y me voy aquí a esta opción que pone Substrat. Entonces, yo lo que voy a hacer al dar Substrat... Y una vez que lo quito, ya no escucháis el ruido. Vale. Me puedo callar. Y como veis, funciona casi, casi tan bien como el NS1. Fijaros que esto es con el ruido. O sea, si me callo para que veáis el ruido. Y voy a desactivar luego el plugin. Entonces, la verdad es que funciona sorprendentemente bien. Eh... ¿Por qué me oís que hago bla 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 y me atranco un poco? Porque esto, lo que sí que está haciendo el reafir, es meter un poquito bastante de latencia. Y entonces, cuando te escuchas con latencia, pues te escuchas un poco mal, ¿vale? O sea, lo que te provoca es, eh... Pues eso, lo que llama la voz de borracho, que es que estás hablando bla 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 bla... Y te atrancas en alguna sílaba. ¿Por qué? Porque tú te estás escuchando con un retardo. Eh... ¿Esta solución es gratuita? Sí. ¿Y qué podéis hacer? Simplemente lo que yo estoy haciendo, veis en la imagen, que es quitarme para poderme monitorizar yo por este oído. Eh... Y así, pues bueno, incluso quitarme los cascos, y yo sé que estoy hablando, y vale, pues no me ralentizo al hablar. Simplemente por el tema de la latencia. ¿Se puede solucionar lo de la latencia? Pues sí. Eh... Vais haciendo pruebas, y cambiando parámetros, y bueno, pues en algún caso, eh... Mira, por ejemplo, lo hemos bajado a 256, y la latencia ha desaparecido, y ya puedo hablar con los cascos puestos. Es jugar un poco con los tamaños de los paquetes que procesa. Eso sí, subirá, por supuesto, el uso de CPU, cuanto más pequeño sea el paquete, y llegará a un punto en que se entrecortará. Entonces, con 256, como veis, puedo hablar perfectamente con los cascos puestos, cosa que con el parámetro original no se podía. Repito cómo funciona, es muy sencillo. Básicamente, tenéis que estaros callados a la hora de crear el ruido, y lo vamos a volver a hacer. Entonces, cuando le vuelvo a dar al click, ya se quita todo ese ruido, y se escucha mi voz sin todo el ruido que ha retirado. Me voy a callar para que veáis en el espectrógrafo cómo queda sin el ruido. Y fijaros que ha quedado, incluso en este caso, jugando una vez un par de veces con los parámetros, ha quedado incluso mejor que con el NS1. Lo vamos a comparar poniendo el NS1. Como vemos, se ha quitado el ruido, lo veis, pero se queda un poquito más de ruido. ¿Qué me gusta del NS1? Que estaréis escuchando que mi voz está como más llena, como más completa. ¿Por qué? Porque por inteligencia artificial no me está quitando partes de mi voz. Si yo estoy con el otro sistema, todas estas partes que están en el rojo, también hay parte de mi voz. Aquí hay parte de mi voz, ¿veis? Lo amarillo es mi voz, y lo rojo lo que resta. Pues, lógicamente, hay mucho de la parte de abajo de mi voz, sobre todo de la parte de graves, que se me están eliminando. ¿Vale? Por eso, en principio, se me oye un poco distinto. ¿Vale? Yo podría añadir un ecualizador, ¿vale? Por ejemplo... Bueno, ¿veis esos pedorreos que hace? Es por el exceso de paquetes pequeños. A ver, voy a ponerlo a 512, a ver si esos pedorreos no los hace. Parece que no los hace. Y todavía no tiene la latencia tan alta como para que no me pueda monitorizar. Como decía, vamos a añadir un ecualizador, a ver si podemos recuperar parte de lo que se ha perdido. Voy a utilizar este que también es gratuito, TDR Renova, que es uno que me gusta mucho. ¿Vale? Y lo vamos a poner, lógicamente, entre el borrado y el espectrógrafo. ¿Vale? Tened en cuenta que los VST los va ejecutando así. Entonces, ahora, el reafir pasa primero, me quita el ruido, y ahora, como me ha matado un poco los bajos, los puedo subir. ¿Vale? Easy. Easy. ¿Veis? Y he recuperado esa parte de mi voz que estaba perdida. Hola, soy Mayón, y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Este es un ejemplo de cómo utilizar VSTs para quitar ruido. Me callo y veréis que sale negro todo el fondo. O sea que el reafir realmente está funcionando como la combinación que teníamos antes con ReaGate y ReaJS. Lo vamos a activar. ¿Veis? Aquí tenemos la combinación que hice antes entre ReaGate y el ReaJS. Con todo, se me oye cuando estoy hablando un poquito el ruido de fondo que tengo metido. Pero desde luego, al callarme, pues eso ya no pasa. Con el NS1, de hecho, me puedo ahorrar en la ecualización porque, como veis, no ataca a las partes de mi voz. Por eso que esto es inteligencia que tiene... Uy, perdón. ¿Dónde está el NS1? Aquí. Esto lo que tiene es como inteligencia artificial, ¿vale? Detecta lo que es ruido y lo resta. Lo que resta cuando estamos hablando es esta barra amarilla. Si yo me callo, está restando todo. Pero si yo hablo, cada vez que hablo, pues esto lo poco que está restando. ¿Veis? Resta el ruido. Bueno, si no tenéis para el tema del NS1, pues con la combinación de ReaGate. Vamos, si el ruido es pequeño, con el ReaGate, por resumirlo, se soluciona. ¿Vale? Si el ruido es pequeño. Porque, en este caso, el ruido lo tengo muy alto y cuando hablo, entra. Pero, generalmente, ese no es el caso. No vais a tener tantísimo ruido. Si el ruido es alto, podéis poner la combinación que tenemos ahora. que es una puerta y un expansor. El expansor me quita el ruido cuando yo estoy hablando y la puerta lo está eliminando cuando yo estoy callado. ReaFear, pues ReaFear configurándolo bien, jugando un poco con la configuración, sobre todo el tamaño para que no petardee, y haciendo un par de veces el modelo del substrat para estar seguro de que quita el ruido, es quizás la mejor opción y luego le metemos un ecualizador por detrás para que me recupere partes de mi voz que se habían perdido en el... en el rollo este, en el ReaFear. Pero vamos, de todas todas, con diferencia, si tenéis los 30€, el NS1. Sinceramente, este... Vamos, este Noise Suppressor, porque no es un Noise Gate, sinceramente a mí me tiene enamorado y funciona muy muy bien. Y fijaros el ruido que está quitando, o sea, voy a activar el ruido pleno para que lo escuchéis. Que se oye, aparte del ruido blanco que le estoy metiendo con el teléfono a posta, se oye la televisión del cuarto de al lado, se oye a mi mujer y mi hija hablando... En fin, creo que es evidente que si vosotros tenéis la necesidad de tener esta calidad a la hora de hablar, la inversión es el NS1 de Waves. Y si no, pues bueno, tratar de solucionarlo con ReaFear y un ecualizador para... Bueno, a lo mejor lo he puesto un poco demasiado grave. No quiero que acabéis preñado ninguno. Ahí sí, ahí sí, vale. Pues como veis, bueno, pues ahí tengo el ReaFear y con un poco de ecualización he conseguido recuperar parte de este sonido que me ha cortado, ¿vale? En principio he subido aquí un poco y he subido en los 100, en los 100 Hz y en los 500 Hz. O sea, lo que es básicamente la voz grave, que es lo que en un momento dado me puede interesar. Vamos a dejarlo aquí. Ya habéis visto todas las alternativas. Espero que hayáis entendido la diferencia entre un expander y una puerta, ¿vale? El expander simplemente comprime a partir de una frecuencia que nosotros le digamos, de unos decibelios que nosotros le digamos. Vamos a despedirlo con esto, ya que lo tengo. Es que lo tengo no porque lo haya apagado, sino porque tiene 7 días para probarlo, ¿vale? Por eso la urgencia de grabarlo. Bueno, pues la puerta, como os he dicho, es... Una puerta funciona es en el momento que yo tengo marcado el ruido, pongo la puerta por encima y justo cuando hable va a entrar el ruido, lógicamente, y mi voz. El expansor, por contra, lo que hace es que siempre está comprimiendo la parte del ruido que yo la reflejo por este threshold y la compresión, el ratio que yo le ponga. Vale, en este caso le tengo 1 por 8. Para evitar que haga tartamudeos, pues hay que jugar con el attack y el release. Y bueno, es una cosa complicada de configurar. Y luego teníamos el NS1, este de Waves, que fijaros cómo funciona, o sea, es la Tremendata. Y la mejor alternativa gratuita es reafir, que lo tenemos aquí y que básicamente lo que hacemos es un muestreado del ruido y lo va a restar a la señal. Y si resta demasiado vuestra voz, le reforzáis con un ecualizador. Y ya está. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Todos estos plugins igualmente los podéis utilizar en OBS, en los filtros de las capturas de audio, los podéis utilizar sin ningún género de problema, o en cualquier DAW que vosotros tengáis. Entonces, en Audacity, no, en Audacity los VSTs funcionan mal, muy mal, no lo recomiendo. Iros aprendiendo a pasar a Reaper, que es gratuito, ¿vale? Porque aquí te pone evaluación, license, pero es eterna. Solo que te tarda 5 segundos en entrar, que vaya problema. Y bueno, y luego, pues eso, también espero que hayáis visto el tema del espectrograma este, que es muy bueno, muy útil para saber dónde tenemos un ruido, ¿vale? Incluso, bueno, pues como veis, aquí veis como una difusa línea en los 20.000, pues siempre tengo ese ruido. Está en los 20.000, pero como está en los 20.000, excepto que tengas un oído de perro setter irlandés, no lo vas a escuchar. Venga, no me enrollo más. Muchas gracias y adiós.